Nos dolió muchísimo la pérdida de un compañero, David Cervantes Peredo, un arquitecto, el subsecretario de la Sedatu, un agente de izquierda, auténtico, honesto, trabajador, con convicciones en favor del pueblo y nos deja su ejemplo de congruencia. David, lo conocí en 1988 y desde entonces siempre trabajando juntos. Por la transformación y el bienestar del pueblo. Él trabajó conmigo cuando fui jefe de gobierno y fue, y lo pueden ustedes constatar, cuando más viviendas se hicieron en la Ciudad de México, más departamentos en toda la historia para los pobres. ¿Saben que se hacían departamentos de 80, 60, 80 metros cuadrados en 120 mil pesos a pagar en 25 años y él me ayudó? Hicimos como mil unidades habitacionales en la ciudad. Gracias.